Hola, ¿qué tal? Soy José Flores y nuevamente les quiero mostrar algo con respecto a Windows 10 para que lo optimicen mucho mejor y que no tenga tanta basura de programas. Porque, por ejemplo, Windows 10 cuando se nos instala... Bueno, este es un Windows 10, hice una instalación limpia. Este es Windows 10 Pro o profesional. Incluye la instalación de estos paquetes, por ejemplo, calculadora, calendario, cámara, contactos y bueno, todo esto que no necesitamos. En algunas máquinas con Windows, cuando ustedes reestablecen la configuración que viene ahí mismo de su máquina, recuerden que Windows 10 se puede formatear desde su mismo sistema, desde su mismo entorno, hay una opción. Pero, ¿qué pasa con ello? Que, por ejemplo, si ustedes tienen una computadora de marca HP, les pone todos los programas que tienen que ver con HP. Por ejemplo, el visor de la batería, del estado de la máquina, envío de reportes, algunos programas de HP Care que es para hacer garantías y cuestiones de rastreo y todo eso. Todas esas aplicaciones, si no las utilizamos, como les mencioné en el video pasado, es mejor que no las tengamos y que las desinstalemos. ¿Sale? Al menos de que ustedes tengan alguna, pues adelante. En este caso lo que voy a hacer es, de hecho, les voy a pasar en la descripción un enlace que nos lleva directamente a unos archivos que yo tengo preparados. Aquí, es un optimizador para Windows 10. En sí, yo no lo hice, lo recabé de diferentes fuentes. Y bueno, lo primero que tenemos aquí es de que podemos descargar todo. En sí, yo lo que les recomiendo para Windows 10 y 8 es utilizar esta carpeta que les voy a dejar aquí, que se llama Windows 10 The Blodder Master. Es para eliminar todo el malware y otras cosas más que ahorita les voy a explicar. Entonces, prácticamente todo esto no lo vamos a usar, perdón, precisamente porque ya todo viene aquí. Voy a acomodar esta carpeta después. El enlace va a ser el mismo. Yo lo voy a tratar de mantener permanentemente o también y acomodado para irlo actualizando. Entonces, lo que nos sirve es esta carpeta de Windows 10. Hay otra carpeta dentro y tenemos los siguientes archivos. De hecho, lo que vamos a hacer es irnos aquí y vamos a descargar esta carpeta solamente. Le damos aquí a descargar todo. Nos hace un comprimido, un punto zip y nos lo descarga. Lo que vamos a hacer es ir a la carpeta de mostrar para poderlo extraer aquí. Extraer todo. Vamos a extraer. Nos va a abrir la carpeta. Ahorita la cierro. Y ya que lo tengamos extraído todo, vamos aquí a seleccionar esto. Tenemos estos archivos. Son cinco, de los cuales tres son ejecutables para PowerShell. Entonces, aquí lo que voy a hacer es... Vamos a cambiar las vistas para que ustedes puedan ver precisamente los archivos. Voy a mostrar la extensión. Entonces, como ven, ahí es de PowerShell. Punto PS1. Y el que vamos a utilizar es este, precisamente este archivo. Ahora, lo que vamos a hacer es darle clic derecho. Y le vamos a dar aquí ejecutar con PowerShell. Va a tardar un poco dependiendo sus equipos. No se desesperen mucho. En algunos suele tardar más. En otros arranca rapidísimo. Yo se lo recomiendo. Aunque estén utilizando discos de estado sólido. Se lo recomiendo porque en los discos mecánicos. Pues sí se nota la diferencia de velocidad. Pero en los discos de estado sólido. Evítense problemas porque recuerden que tienen caducidad. Después de tantos millones de transacciones. El disco empieza a dejar este inservible. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer y nos pregunta es de que si deseamos cambiar la directiva. Presionamos la tecla S y damos Enter. Esto es para que el script lo haga con privilegios de administrador. Una vez hecho eso, nos va a preguntar si ustedes tienen activada la seguridad. Nos va a preguntar de que si deseamos permitir estos cambios. Le damos que sí. Nos ejecuta otra consola. Y aquí nos genera una ventana. ¿Esta ventana de qué es? Pues bueno, vamos a ver. Aquí viene un The Blood Option. Que es para remover aplicaciones de Bloodware. Es decir, todas estas aplicaciones incluyendo creo la de Microsoft Store. Entonces, todas las aplicaciones las va a eliminar. No podemos seleccionar cuáles sí, cuáles no. Hay una página oficial que también les voy a dejar en la descripción. La cual es oficial de Microsoft, donde nos dice cómo remover esto. Este script ya lo hace automático. Es decir, que nos elimine todo a todo. Entonces, lo que podemos hacer es eliminar todo el Bloodware. Eliminar todas las listas negras con Bloodware. Y algunas opciones para su uso. Es decir, deshabilitar Cortana para que ya no nos moleste. Porque en ocasiones, como tenemos una laptop, nos detecta el micrófono y automáticamente empieza a hacer búsquedas. Obviamente, Microsoft nos está escuchando precisamente porque tenemos habilitado Cortana. Y basa la experiencia de nosotros como usuarios en lo que nosotros estemos buscando. A lo mejor comentamos que queremos buscar tenis, queremos buscar zapatos, una computadora nueva. Queremos visitar la marca tal. Estamos buscando aún la biografía de un personaje. Todo eso lo va a escuchar y nos va a mostrar sugerencias. Es algo así como Google Android, que si no deshabilitamos ciertas opciones, las vamos a tener presentes en nuestras búsquedas. Bueno, también podemos desactivar las tareas de telemetría. Instalar .NET 3.5. Esto sí nos sirve. Podemos habilitar el modo oscuro, deshabilitarlo, remover las claves de registro de Bloodware. Esto para que no ocupe espacio en el Red Key. ¿Cómo se llama esto? Bueno, sí, el registro de Windows. Que no lo tenga presente. Quitar los pines, que por ejemplo están aquí algunos. Para que no nos sirvan. Entonces los va a eliminar. Detener Edge para leer PDFs. Podemos revertir los cambios también, pero estas opciones no las vamos a ocupar. Entonces vamos a remover todo el Bloodware. Voy a hacer esta ventana aquí a un lado para que ustedes puedan apreciar que esto va a trabajar. Y cuando le ponemos remover todo el Bloodware, va a empezar a trabajar a deshabilitar algunos servicios de Windows. Entonces, si ustedes van a hacer este proceso, de preferencia, háganlo cuando no ocupen la máquina para nada. No tengan abierto nada. Yo en este caso sí tengo abierto Chrome, precisamente para mostrarles dónde descargar todo lo que les estoy dejando. Y bueno, mientras termina eso, como ven aquí ya está procesando algunas cuestiones. Ya está implementando la operación. Está ahí, por ejemplo, el Print 3D. De hecho, nos vamos a quedar sin visor de fotografías. Ahorita les digo cómo activarlo para que podamos utilizarlo. La opción de calculadora y todo ello también nos lo va a quitar. ¿Cómo sabemos que ya terminó? Bueno, ya hasta que se quita el circulito. De que está pensando o está haciendo alguna actividad. Entonces, ahorita de todos modos nos va a decir aquí que ya terminó. La tarea 27 es la que más se tarda. Entonces, bueno, como ven aquí, voy a cambiar la pantalla. Como ven aquí, desactiva algunas cosas. Por ejemplo, tu teléfono, Async de Windows, Windows Parental Control. Todo esto es precisamente lo que viene aquí. Algunas aplicaciones de Xbox. De hecho, ahorita vamos a ver cómo las desactivamos manualmente. Entonces, bueno, hay software que, por ejemplo, yo aquí tengo en mi zona de descargas. Que se los recomiendo también. Es uno que se llama Ninja Setup. O búsquenlo en internet como Windows System. Y Zcleaner, ¿vale? Entonces, se van a la página. Por ejemplo, aquí buscan Ninja System. ¿Sí? Y aquí pueden descargar la versión gratuita. Aquí, de hecho, está luego luego. Descargan la versión gratuita y es esa. Y Zcleaner también. Nada más que descarguen la versión gratuita. Porque la versión de paga les va a pedir muchas cosas. Entonces, aquí dice descargue la versión gratuita. Nos vamos a este apartado donde está Zcleaner Free. Descargamos la versión gratuita. Y ya nos lleva a esta ventana, ¿no? Donde podemos seleccionar desde dónde lo podemos descargar. Entonces, lo descargamos. Lo instalamos. Me parece que yo ya lo tengo instalado. Sí. Ah, no. Aún no. Entonces, mientras lo instalo para no perder tiempo. Prácticamente, siguiente, siguiente, siguiente. Aquí vemos que sí. En español. Acepto el acuerdo. Instalamos. Siguiente, siguiente. Siguiente, instalar. Y se instala demasiado rápido. No pesa mucho. Entonces, bueno, lo vamos a dejar en ejecución. Al igual que Zcleaner. Vamos a instalarlo. Aquí hay que tener cuidado con Zcleaner. Porque tiene algunas opciones medio engañosas. Así que hay que evitarlas. No hay que darle siguiente, siguiente, siguiente. Nada más. Porque sí. Vamos aquí a Custom. Y, bueno, como ya tenemos Google Chrome. Ya no nos lo pide. El habilitar Cookie Insta. Scan, perdón. Intelligent. Bueno, lo vamos a dejar así. Parece que sí está todo correcto. Vamos a quitarlo del AVG Antivirus. A menos de que ustedes lo quieran, dan a aceptar. Pero yo lo voy a declinar. Ahí está. Extrayendo, instalando. Y ya podemos arrancar este Zcleaner. Bueno. Vámonos mientras con nuestro apartado de Bloodware. Ahorita vamos a minimizar esto. Cerramos. Minimizamos. Minimizamos. Y, bueno, ya tenemos este apartado. Ya terminó. Bueno, este, como ven ahí. Entonces, si vamos al menú de inicio. Vamos a ver menos herramientas que la vez pasada. ¿Vale? Ahora vamos a remover todo lo de las listas negras. Esto no tarda mucho. Remueve prácticamente carpetas también. Es lo que hace. No nada más desinstalar, sino también remueve carpetas. Remueve algunas opciones de Office, por ejemplo. Que ahí, este, tenemos. Bueno, no todas. Son unas ocultas. Esto es para obtener Office. ¿Sí? Este. Tenemos algunas cuestiones de noticias. Si ven, por ejemplo, todo lo que aparece aquí en cuadritos. ¿Por qué es malo conservarlo en ocasiones? Porque arrastran también cuestiones de la red. Es decir, usan Internet. Por ejemplo, para las noticias usan Internet. Ahorita yo estoy conectado a Internet, pero no me detectó las noticias. Entonces, no hay problema. Pero, este, todos estos widgets que aparecen aquí, todas estas pequeñas ventanas y tareas consumen recursos. La cuenta de Netflix, si nosotros la activamos, también consume recursos porque lo que hace es conectarse, enviar información. Y eso nos consume tanto Internet como CPU y memoria RAM. Entonces, no se lo recomiendo. A menos de que ustedes si quieran el enlace aquí de Windows, pues consérvenlo bajo su responsabilidad. Yo se lo recomiendo que si no lo usan, mejor no lo tengan. ¿Vale? Ahí tenemos esa parte. Ya eliminó todo. ¿Sí? Ya este... De hecho, algunas cuestiones de Spotify que vienen ahí ocultas también han sido removidas. Candy Crush. ¿Sí? Ahí ven algunas cuestiones conocidas. Podemos deshabilitar Cortana. Damos clic aquí. Empieza a deshabilitar Cortana para que no nos haga caso en ningún momento. Esta cuestión de deshabilitar Cortana no la podemos eliminar. ¿Por qué? Hay un servicio que se llama Windows Search, el cual va ligado con Cortana. Entonces, Windows Search es el principal servicio que se tiene que ejecutar y después se ejecuta Cortana. Entonces, nada más lo deshabilita de manera total. Pero podemos hacer búsquedas en este apartado. Entonces, ahorita lo vamos a dejar por el momento así. Aquí podemos habilitarlo si lo queremos nuevamente, pero no es nuestro caso. Desinstalamos OneDrive, que de repente es un dolor de cabeza que esté ejecutándose. De hecho, consume mucho de RAM. No sé por qué. Si en primera no lo hemos habilitado y en segunda no tenemos una cuenta, por ejemplo, de Microsoft. Esto va ligado a su cuenta de Microsoft. Así que si ustedes aprovechan los servicios en la nube que ofrece Microsoft, como su correo, hojas de cálculo, documentos, OneDrive para almacenar lo que ustedes quieran, lo pueden aprovechar con su aplicativo. Esperamos un momento. Detiene aquí el explorador. No se espanten. De hecho, desaparece la barra. Porque hay una tarea que depende del... Bueno, la tarea de OneDrive depende de la barra aquí de búsqueda. Entonces, detiene todos esos recursos y ya ha sido desinstalado. Ahora, deshabilitamos la telemetría y algunas tareas que también nos pueden causar problema. De hecho, aquí ya no les mostré el administrador de tareas, pero precisamente está consumiendo 1.9 GB de RAM. Bueno, ahorita con la limpieza, no sé si conserven caché todavía lo del Bloodware, aunque ya no debería, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y esto sí no se los puse desde el principio, pero espero que también les sirva a ustedes. Ya deshabilitó la telemetría. Esto de instalar.net, ustedes lo ven, si lo activan o no. De repente es muy difícil porque Windows 10 se supone que ya tiene una instrucción para ello, pero de repente se dificulta, aunque no lo crean. Lo vamos a dejar así. Si habilitan o deshabilitan el modo oscuro, es... Ahí responsabilidad de ustedes. Ustedes, si les gusta el modo oscuro, lo pueden activar. A mí sí me gusta, pero ahorita no lo voy a hacer. Vamos a detener que los PDFs los lea Edge, o sea, el explorador de Windows. Yo no quiero eso. Esta operación se tarda muy poquito. Vamos a quitar algunos pins del inicio, es decir, algunos que vienen aquí. Entonces, podemos dejarlo para ver cómo trabaja, pero de repente se queda ahí como en caché. Vamos a remover los registros de llaves que tiene Bloodware, es decir, para que no se carguen y no se infle ese registro de Windows, sino para cuando quiera él buscar algún programa, va a estar empezándolo a buscar, a buscar, a buscar, hasta que marque error e internamente diga, ¿sabes qué? No existe. Entonces, con esto podemos ahorrar también un poquito más de ese consumo, ¿no? Podemos hacer que nuestro Windows funcione más rápido sin que se fije en buscar si hay software precisamente para iniciar. Y prácticamente sería todo. Si cerramos aquí la ventana, vamos a ver que cierra también el PowerShell. Y vamos a ver aquí. Tenemos este Ninja System, el cual tenemos aquí en la parte de herramientas de sistema. Lo que hace Ninja System es eliminar temporales y ficheros. Si ustedes ya estuvieran usando su computadora un buen rato, que de hecho, por ejemplo, la mía ya llevo como unos cuatro años utilizándola sin formatearla, yo aplico esto para borrar archivos basura, volcados de memoria, registros de Windows, caché de juegos, miniaturas de fotografías que he visto. Eso consume en espacio, entonces las borro, ¿no? Ficheros temporales, todo eso. Archivos temporales. Entonces, en esta parte de herramientas de sistema, aquí viene algo muy bueno. Por ejemplo, si nosotros queremos borrar algunas aplicaciones de inicio, de hecho, aquí está el gestor de inicio, lo podemos hacer. Por ejemplo, yo instalé Adobe Acrobat porque sé que tiene una tarea de inicio que no elimina. Entonces, yo, por ejemplo, puedo seleccionar aquí esta tarea, la tarea de Zcleaner, ¿sí? No sé por qué tiene lo de PowerShell. También puedo eliminar las tareas de Chrome para que no me lo actualice ni nada de eso. Y el limpiador inteligente de Zcleaner. Entonces, puedo removerlo. Al igual, Zcleaner tiene esa opción en donde está aquí en Herramientas, en Startup. Y aquí tiene solamente dos. Nada más ve lo que le conviene en ocasiones. Aquí, por ejemplo, en Schedule Task, vienen las otras tareas. Son tareas programadas, ¿sí? Calendarizadas. Y también las podemos eliminar desde aquí. Entonces, podemos deshabilitarlas o eliminarlas. Yo, por mi parte, las elimino. Hay algunas otras que, por ejemplo, son tareas de la impresora. Y si ustedes no conocen bien este tipo de sistemas, no es de que no funcione la impresora, sino que hay algunas tareas de impresora que, por ejemplo, les indica, ¿sabes qué? La impresora no tiene papel y en esta parte les aparece un mensaje. Con esto lo pueden eliminar, ¿sale? Para que no les aparezca. Y también no consume, no consuma memoria RAM ni procesamiento para estar esperando a cada rato si la impresora está bien, si está mal, si tiene papel, si no tiene papel. Entonces, no interesa eso. Digo, si físicamente lo podemos ver, nos podemos ahorrar esa tarea, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí están las tareas principales de Windows. Está Ccleaner. Security Health, ¿qué es eso? Bueno, es precisamente el antivirus de Windows. Es el Windows Defender, ¿sí? Entonces, esa es la tarea principal de Security Health. Les recomiendo que no la eliminen. Esta sí no la toquen para nada, ni la deshabiliten, ni siquiera cuando vayan a instalar otro antivirus, porque se liga. Entonces, es ahí algo muy perturbador y consume mucho más memoria RAM, ¿no? Yo les recomiendo que se queden con Windows Defender, que no instalen otra aplicación, ¿sale? Para que no afecte ahí su rendimiento. También no se lo recomiendo mucho. Si ustedes lo quieren cambiar, lo pueden hacer. Pero no se lo recomiendo. Si ustedes su intención es también hacer descargas de programas en páginas que no conocen, páginas donde hay piratería y todo eso, sí les recomiendo otro antivirus. Espero que se ha comprado, porque si es pirateado, pues sale lo mismo y se mete en virus, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Estas tareas aparecen aquí. ¿De dónde provienen? Bueno, yo me he dado la tarea de ya investigar un tiempo. Y hay un programa que se llama programador de tareas, en el cual vienen estas aplicaciones. De hecho, también las de Office, si ustedes instalan Office 2013, 13, 16 y 19, vienen los aplicativos de Office. De hecho, aquí los pueden ver. Y eso no nos sirve, nos consume más RAM. Yo no instalé, no alcancé a instalar Office, pero bueno, se los recomiendo que también lo eliminen. Entonces, esas tareas, por ejemplo, aquí lo del Xbox Game, también si está deshabilitado, mejor elimínenlo, para que no les cause problemas. Aquí de Windows no tenemos nada. OnCare tampoco, ¿no? De la biblioteca de Windows, aquí están precisamente las tareas. Si ven, por ejemplo, aquí podemos seleccionar una y le damos finalizar, es decir, detener esa ejecución, ¿sale? Si ven aquí está creada esta tarea y está en ejecución, la podemos finalizar, le decimos que sí y ya quedó finalizada esa tarea. Ahora, también las podemos remover de aquí, ¿sí? Simplemente las seleccionamos, damos finalizar y eliminar o deshabilitar, ¿sale? Es lo mismo que utilizar estos dos. Entonces, les estoy mostrando varias opciones para que vean cuál se acomoda más. Si tienen un programa y no saben cuál es, aquí pueden ver dónde está instalado y si sí es el programa que desean eliminar. Por ejemplo, aquí Explorer tiene una tarea programada, ¿sí? Entonces la podemos eliminar para que no se ejecute. Bien, antes de eso, porque nos va a pedir que reiniciemos. Iniciemos. Bueno, yo voy a cerrar CCleaner. A mí me gusta más utilizar este Ninja, porque CCleaner, si ven, aquí me creó una tarea. Entonces, déjenme eliminarla. De hecho, aquí se los recomiendo que hagan exactamente lo mismo que yo, porque si no les va a estar indicando el estado de la PC. Entonces, se van aquí a Opciones, se van aquí a Scheduling, perdón, SmartClean y destildan estas opciones, ¿sale? Esas opciones son las de las tareas para que no se vuelvan a ejecutar. Sin embargo, si lo quitamos de aquí, se ejecutan. Entonces, la tarea se queda aquí en basura y sí se ejecuta, ¿vale? Después de unos días. Entonces, ya lo tenemos ahí. Y otra cuestión, antes de eliminar esto, voy a revisar este, en este caso, mi disco duro. Voy a ir aquí a Archivos, voy a este Equipo, voy a Disco Local C, le doy clic derecho, voy a Propiedades y me voy aquí a la herramienta, ¿sí? A las herramientas, perdón, a la pestaña de Herramientas y me voy a la de Optimizar y Desfragmentar Unidad. Desfragmentar sí sirve mucho porque los archivos que guarda en diferentes sectores del disco duro los guarda de manera aleatoria. Entonces, cuando desfragmenta, los une lo más cercano posible a los sectores y pistas del disco duro, internamente hablando. Entonces, nos sirve muchísimo. No lo desactivo, lo recomiendo que lo desactiven porque si no está trabajando todos los días, todos los días y eso se alenta, si ustedes se dedican a diseño, a jugar, sobre todo les va a alentar ese proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el disco C, cambiamos la configuración y quitamos la palomita o el tilde de esta opción. Aceptamos, cerramos, aceptamos y listo. Ya tenemos ahí otra cuestión para optimizar el disco duro, ¿vale? Porque en ocasiones inician y si ven de repente el disco duro está al 100%. Ahorita no se ocupa mucho, entonces está al 0% y aparte que no tengo nada. No hay problema con ello, ¿vale? Entonces, espero les funcione. De repente trabaja al 3%, pero pues es normal, ¿no? Bueno, vamos a ver. Eliminamos todas estas aplicaciones. Yo no quiero tener el Adobe Reader corriendo porque no me interesa. De hecho, es para tareas de actualización. O sea, se va a abrir, va a consumir recursos de internet y se va a quedar abierto para estar molestando y todo eso. Entonces, voy a remover estas tareas. Dejo nada más el Security Health, que es la tarea de Windows Defender, el antivirus, si me interesa. Y listo, ¿vale? Entonces, cierro esta pantalla. El programador de tareas y yo lo refresco. ¿Dónde viene la opción? Actualizar. Bueno, me parece que ahí se queda con las opciones todavía. Pero ya no van a funcionar. En caso de que no funcionen, sí eliminenlas desde aquí. Vamos a ver. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a reiniciar nuestro apreciado Windows. ¿Vale? Y vamos a ver qué tanta memoria consume ahora. ¿Vale? Vamos a ver. Esperamos unos segunditos. Esperamos a que... La verdad, a mí no me gusta cortar videos para que vean precisamente el proceso. Porque en muchas ocasiones los que editan videos les aparecen unas opciones que no. Entonces, mejor se los hago de esta manera. Ahí está iniciando mi Windows. ¿Sí? Está de repente un poco lentito porque lo estoy virtualizando. ¿Sí? Entonces, este... Digo, tiene asignado buena capacidad, un disco duro bueno y todo. Pero, de todos modos, se los hago saber de esta manera. ¿Vale? Bueno. Ya quedó prácticamente cargado. Y vamos a dar clic derecho. Ustedes pueden presionar Control Shift Escape para que aparezca el administrador de tareas. O Control Alt Suprimir. Les aparecen las opciones de qué deseamos hacer. Si bloquear equipo, otras opciones. Y el administrador de tareas. Entonces, si vemos... Bueno, aquí se abrió mi ventana. Cosa que no debería de hacer. Si vemos aquí, pues está trabajando el disco duro. Obviamente porque hay algunas tareas que sí requieren iniciarse. Y de inicio, vaya la redundancia, se ejecutan y hace el esfuerzo para cargarlas todas. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Ya está, pues, yéndose para abajo. Vamos a ver el rendimiento. ¿Sí? Ahí precisamente vemos que nos hemos ahorrado... ¿Cuánto eran? 1.9 GB. Nos hemos ahorrado 700 MB de pura basura que inicia. Si ustedes tienen su máquina... Yo, por ejemplo, he trabajado con un acelerón. Esta tiene un procesador... Bueno, tiene un KVM, pero está atrás un procesador que es un Intel Core. 5 de novena generación. Con 16 MB de caché o 9 de caché, ya no recuerdo. Entonces, es un buen procesador como para que esté lentísima. Yo en Celeron lo he hecho y queda a la perfección. Entonces, esto nos puede ayudar. Aquí vemos que, por ejemplo, inició el Adobe Update. Inició Cortana, pero ya casi muerto. Entonces, no le hagan caso. Se está poniendo ahí nada más sus moños. Vamos al programador de tareas. Ahora aquí, programador de tareas. Listo. Vamos a acceder... Ay, perdón. Aquí, en biblioteca de programador. Miren, no eliminó las tareas. Me imagino que solamente las deshabilitó. Pero aquí sí. Las deshabilitamos. Ahí está. Estado deshabilitado. Eliminar. Presionamos que sí. Y... Pan comido. Las de Office aparecen aquí en Microsoft. Y hay un apartado especial para Office. Entonces, ahí pueden seleccionarlas todas y las quitan. Al igual que Windows, Office utiliza la telemetría. ¿Sí? Para estarlo rastreando. Hacer algún proceso de que si necesitan alguna actualización y todo eso. Esa es prácticamente la telemetría. Aquí en Windows, por ejemplo, tenemos la tarea de Xbox. Me parece que sí ya la eliminó. Aquí, aunque lo tiene, se la vamos a eliminar porque yo, por ejemplo, no tengo Xbox. Y no me interesa ligar mi Windows con Xbox si no puedo jugar. Entonces, ¿cómo para qué? Cerramos. Vamos a ver. De CPU estamos trabajando al 43. De memoria RAM al 44%. Es decir, 1.2 GB. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Hay muchos que extrañan Windows 7 o la apariencia de Windows 7. Lo mismo pasó cuando cambió Windows Vista y Windows 7 a comparación de Windows XP. Entonces, hay un programa que precisamente hace que aparezca la vista de Windows 7. ¿Vale? Entonces, lo pueden utilizar. Este. En un momento. Se los digo. Bueno, aquí vamos a hacer varias operaciones. Una de ellas. Vamos a descargar un programa que se llama WinAero. WinAero es un pequeño software que precisamente nos permite manipular Windows. Sin que nosotros tengamos que meterle mano a alguna otra aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno. Si vamos aquí a... ¿Dónde se descarga? ¿Dónde lo tiene? No. Creo que sí es aquí. Vamos a entrar a Windows Aero Tweaker. Esperamos a que cargue. Y aquí tenemos el enlace que dice descargar Windows Aero Tweaker. Tweaker significa como personalizar o mover la personalización por defecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que desactivamos tanto Paint 3D como el visor de fotografías. Entonces, vamos a activarlo nuevamente. Me parece que no se cargó. A ver. Aquí está. Download Windows Aero Tweaker. Ahí que darle otra vez. Se descarga rapidísimo. Pesa 2.4 MB. Vamos a mostrar. Vamos a descomprimir. Extraer todo. No quiero. Extraer. Listo. Extrajo. Vamos a meternos a la carpeta de Windows Aero Tweaker. Y hay un ejecutable. ¿Vale? Este ejecutable, pues, hacemos lo suyo. Lo ejecutamos. Aceptamos. Bueno, permitimos porque sí detecta que es ahí un software que puede ser malicioso y no sé qué. Damos siguiente. Vamos a ponerlo en modo portable. A mí no me gusta casi la instalación. Lo voy a poner en modo portable. Tiene sus desventajas porque yo lo tengo que buscar. ¿Sí? Aquí lo tengo que buscar en C2 puntos. ¡Ay, caramba! C2 puntos. Y aquí está una carpeta que se llama Windows Aero Tweaker. Ahora. Ejecutamos el que dice Windows Aero Tweaker punto exec. Bueno, exec, perdón. Aceptamos los términos. Dejen minimizo esto. 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 Ok. Aceptamos los términos. Aceptamos que sí lo ejecute. Esperamos un poco porque de repente tarda. Para recabar información de nuestro sistema. Y vamos aquí a Aero Light. Aero Light. Yo, por ejemplo, lo puedo habilitar para que se vea la transparencia y todo eso. Para ahorrar recursos y obviamente visuales, podemos desactivarlo. Entonces, podemos ponerle aquí restaurar la apariencia original de Windows o habilitar el Aero Light. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No va a mostrarme transparencias. Se va a ver colores sólidos. ¿Sí? De hecho, se ve un poco más brillante. Aquí en apariencia, en esta sección, este de Bookmarks y Home, lo quitamos de aquí. Ahora, vamos también a quitar una sección de aquí, que es precisamente los anuncios. Entonces, deshabilitamos todos los anuncios. ¿Sí? Para que no nos aparezca nada. Automáticamente, cuando hagamos una selección, se van a guardar los cambios. Porque aquí nos dice reiniciar ahora. Ya cuando terminemos, le vamos a dar que sí, pero por el momento no. Bueno, aquí estamos en Bioware, en Ads, y los seleccionamos todos. Vamos a deshabilitar otra opción, que es el Timeline. Vamos a deshabilitar el Timeline, que es prácticamente esta barrita de aquí. Esta es el visor de tareas. Entonces, a mí no me gusta, sobre todo porque aquí me muestra lo que hice hoy, qué páginas visité. Entonces, es un consumo de recursos tremendo. Entonces, lo voy a quitar. Ahorita lo quitamos de aquí. Vamos a deshabilitar los updates de Windows. ¿Sí? Para que no esté actualizando a cada rato. ¿Qué más? De esta parte ya. Vamos a esta sección de Boot and Logon. Podemos personalizar el Logon para que nos muestre otra vista, si no lo hacemos desde Windows. Pero bueno, eso cada quien. Vamos a minimizar esto. Escritorio y tareas. Vamos al Action Center, que es esta parte de aquí. ¿Sí? Las actividades. Yo, por ejemplo, a mí me gusta que no abra. Ahorita los voy a quitar. Estas son las, ¿cómo se llaman? Los pins, es decir, lo que veíamos aquí. Ahorita también vamos a ver eso. Cortana. Vamos a dejarlo System Default. Vamos aquí a Cortana, Wave Search. Ya está prácticamente deshabilitado. Vamos a deshabilitar la opción del centro de acciones. Entonces, yo lo voy a deshabilitar. A mí no me gusta. Deshabilitamos las, los tiles, los, estas ventanitas light. Es decir, si a ustedes no les gusta que se estén volteando ni nada de eso, lo podemos deshabilitar. Ya ven que las noticias o las imágenes o las fotos empiezan a salir de aquí. Entonces, las deshabilitamos. A mí me gusta deshabilitadas. Deshabilitamos la barra de tareas de gente. Porque luego aquí aparece un ícono de un monito. ¿Sí? Los acciones de búsqueda las dejamos como tal. Los escritorios virtuales yo los deshabilito. A mí no me sirven y me consumen mucho. Entonces, los deshabilito. Si ustedes lo quieren tener habilitado y les funciona, adelante. Yo, este, a mí no me gustan. ¿Vale? Y listo. Aquí tenemos esto ya deshabilitado. Vamos rápidamente aquí a... A, a, a... 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 Restormino, ¿no? Lo de la fotografía. Paneles y controles, ¿no? Archivos tampoco. Redes. Pues esto lo dejamos así. Al menos que ustedes lo quieran personalizar, pueden buscar. ¿Sí? La autoactualización de App Store está deshabilitada porque quitamos la parte del App Store. Deshabilitar Cortana. Vamos a deshabilitarlo también desde aquí. ¿Sí? Eh... Vamos a deshabilitar esto de los espacios de trabajo porque yo no tengo el modo de tableta. Entonces, ni una... Ni la pantalla es tableta. Entonces, lo deshabilitamos. ¿Accesos directos? No. Aquí viene lo bueno. Las aplicaciones. Vamos a activar lo que es el Photo Viewer. Es como se veía en Windows 7 o Windows 8. Entonces, este es más ligero. Lo habilitamos. Nos va a preguntar aquí. Este... Ahí está el visualizador de fotos. Ya está aquí listo. Lo seleccionamos. Y bueno. Ese ya... Ya está ahí activado. ¿Vale? La calculadora clásica. Pues bueno. Aquí hay que obtenerla por... Este... Por parte del... De la app de Microsoft. Si no, descargamos otra. De esa no hay problema. Las notitas también las podemos obtener. Pero yo en sí prefiero tener todo deshabilitado. Hasta la calculadora. Entonces, ya con esto podemos tener personalizado todo. Vamos aquí a cerrar el navegador. Vamos a cerrar aquí la carpeta. Y le damos Reboot Now. Bueno. Vamos a ver. Ya para finalizar el video. Les digo que yo prefiero hacerlo así. Sin recortes. Para que ustedes vean precisamente todo. Yo sé que ya se está llevando mucho el video. Pero... Este... Pues para mí sí es importante. Quizá no noten una carga más rápida en esta cuestión de Windows. Porque en ocasiones sí puede tardar un poco más. Difiere. ¿No? También el tipo de equipo. El procesador. Memoria RAM. La velocidad de la memoria RAM. Entonces, pues ya prácticamente... Pues queda... Queda predeterminado. En algunas ocasiones sí mejora. Pero... Desconozco de repente por qué. Pero sí he notado eso. ¿No? He hecho lo mismo en ciertas computadoras. Y en algunas tardan más. Otras menos. Entonces... Este... Así queda de esa manera. ¿Vale? Ya está iniciando. ¿Ok? No sé si inició más rápido o más lento. Pero bueno. Vamos a ver qué nos dice aquí el administrador de tareas. Como ven, el disco duro lo encontramos ya bajo. ¿No? A pesar de todo. El... El servicio aquí de... De Acrobat. Si es molesto. Lo podemos detener de otra manera. ¿Vale? Entonces aquí de hecho aumentó... Ah, no. Perdón. Disminuyó la RAM. Bueno. Lo tenía aumentado. No se preocupen. Porque los procesos que carga sí los mantiene en RAM. Entonces de repente como que infla la RAM y después la desinfla. Entonces ahí tenemos eso. Como ven, de los casi 2 GB que estaba ocupando, finalizamos con 1 GB. ¿Sale? O sea, es decir, el 33%. En disco duro pues ya nada más influó al inicio. Es normal. Pero ya ocupó un 2%. Entonces si ustedes lo pueden lograr, lo pueden hacer. Para eliminar el bloodware de HP y todos ellos, les recomiendo que con Ninja utilicen esta herramienta. Porque aquí pueden hacer desinstalaciones simultáneas. Entonces pueden dejar ahí la tarea corriendo. Y se desinstalan automáticamente sin que ustedes le den a cada una desinstalar, desinstalar, desinstalar. ¿Vale? Eh, prácticamente sería todo por mi parte. Espero les haya gustado este video. Les voy a compartir el enlace y este, para que lo disfruten. Entonces aquí tenemos el desinstalador. Podemos seleccionar este, este y este que los desinstale. Y este, prácticamente lo hace de la manera más rápida. Entonces yo no los desinstalo. Así los dejo. Y espero que este video les haya servido. Sí, entonces miren, ya ocupó un 1.1 MB de la RAM. Pero precisamente porque ya empecé a ejecutar unos programillas. Pero mejora muchísimo el rendimiento. Nos vemos en el próximo video. Bye.